Hola, mi nombre es Carlos Carmona González y seré tu profesor el día de hoy. En esta sesión pondremos a prueba lo que vemos y oímos en los medios de comunicación, e incluso veremos qué tan fáciles somos de convencer. ¿Te atreves? Pues vamos por ello. Como primer punto te invito a leer el aprendizaje esperado que trataremos de cubrir el día de hoy, en la siguiente imagen. Nuestro aprendizaje es muy corto, pero no significa que no sea importante. Este es, expone su opinión y argumenta su punto de vista. Qué importante es tener una opinión de las cosas, ¿no crees? Poder argumentar y defender tu punto de vista sobre un tema en particular. Pues el día de hoy trabajaremos en entender mejor estos conceptos. Es importante que tengas a la mano papel y lápiz, así como tu libro de texto, ya que retomaremos algunos contenidos para poder comprender mejor la intención de esta sesión. Pues manos a la hora. Como primer paso te invito a observar la siguiente imagen que verás en tu pantalla. Pon mucha atención a cada una de ellas. ¿Qué puedes ver en ella? Las personas que están en la banca están expuestas a una gran cantidad de imágenes, información, formas de pensar y culturas. Lo mismo ocurre con nosotros. Incluso en este momento, tú estás frente a un televisor que te está proporcionando información específica. Pero también estás en contacto con otros medios de comunicación, como las redes sociales, que actualmente son las más populares. ¿Qué opinas de la siguiente imagen que te presento a continuación? ¿Qué te sugiere? ¿Qué papel juegan en nuestras vidas las redes sociales? ¿Crees que la política actual sea forma de incidir en la elección de gobernantes? ¿En qué más pueden incidir? Realmente son importantes las redes sociales hoy en día, en temas cotidianos como las elecciones políticas, las noticias locales, la opinión pública, e incluso en la popularización de artistas o canciones. ¿Qué tal? ¿Habías pensado en el impacto que pueden tener las redes sociales? ¿Tú tienes redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la más popular en este momento? ¿TikTok? ¿Instagram? En las redes sociales, los programas de televisión, radio y los medios impresos nos proporcionan una gran cantidad de datos. Es por eso que es importante reflexionar en cómo pueden afectar en nuestra vida diaria. Para esto te invito a ver en la siguiente imagen algunos datos. Como puedes observar, los medios de comunicación hoy se pueden clasificar en tradicionales como la televisión, revista, periódicos y la radio, pero también en los medios digitales que incluyen blogs, redes sociales y claro, las versiones digitalizadas de los periódicos y revistas. Debemos diferenciar entre dos tipos de medios de comunicación, los llamados vieja media, que incluyen la TV, el cine y la radio, y la nueva media o social media. La social media comprende básicamente aquellos medios basados en la Internet, como Twitter, Facebook, los cuales permiten la interacción, conformación de redes y grupos, el intercambio de contenidos. Los medios tradicionales ya tenían un fuerte impacto en los individuos, pero ahora la nueva media se ha vuelto mucho más eficaz, a través de mecanismos que han reemplazado la interacción social directa a través de redes sociales virtuales, que presentan grandes limitaciones a la interacción humana libre. Por ejemplo, la interacción generalmente es anónima y se dice muchas veces lo que se quiere que el otro oiga, no lo que se piensa y se siente. Por cierto, ¿tú cuáles son los medios que más consultas? Un medio tradicional que se resiste a sucumbir a los tiempos modernos es el periódico... A continuación, veamos una imagen, donde vemos la versión digital versus la versión física. Puedes ver que los medios presentan los mensajes en diferentes formatos y con variadas técnicas para captar la atención. Los medios televisivos utilizan el movimiento, sonido, diferentes planos, combinación de colores y los mensajes verbales y no verbales. De hecho, son los medios que pueden utilizar mayor gama de técnicas e instrumentos para la creación de mensajes creíbles y atractivos. Los medios escritos, como carteles, periódicos, revistas, banner, mantas y otros impresos, pueden utilizar las herramientas de fondo-forma, combinación de colores, tipos y tamaños de letra, tamaños y tipos de imágenes, así como las combinaciones de textos e ilustraciones. Otro de los medios que han logrado permanecer y adecuarse a la revolución de la Internet es, como puedes observar en la siguiente imagen, la radio, ya que sigue siendo un medio de comunicación bastante popular, sumando las estaciones de radio disponibles para el acceso en Internet, como los podcasts que puedes descargar y escuchar en otro momento. Sus posibilidades en transmisión del mensaje son más limitados, ya que solamente pueden utilizar el sonido de voz y fondo musical. El Internet, como medio de comunicación, puede ser más versátil que otros, ya que ocupa los formatos de los tres tipos medios mencionados anteriormente. Pero es muy importante destacar que la radio sí ha logrado mantenerse vigente en el gusto de los jóvenes, en sus versiones modernas, como los podcasts, muy populares en las aplicaciones digitales. Ahora quisiera centrar mi atención en los medios digitales, en los que se denominan social media, como el Twitter o el Facebook. Son seguramente los que tú más utilizas. A continuación, veamos en la siguiente imagen algunos formatos diferentes que se manejan en estas redes. Quiero que veas las siguientes imágenes que aparecen en tu pantalla. ¿Qué son? Seguro has pasado un buen rato viendo este tipo de imágenes y compartiéndolas con tus amigos. Claro, son los memes y son muy populares en momentos polémicos o importantes de la vida diaria. Pero, ¿sabes qué es un meme? En el mundo online, el término meme se atribuye a la acción de describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, y plasmarlo en algún formato virtual, sea cómic, video, audio, texto, imagen, geek o cualquier multimedia. La característica principal de un meme es provocar efectos similares en las audiencias de Internet, comúnmente risa, sentimientos y hasta sorpresa. Por la velocidad con que de un tema tan fresco a los cinco minutos ya tiene tantos memes. Estos se replican en la red de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión, generando tendencias y obviamente influyendo en la perspectiva de las personas que los ven. Tú seguramente has elaborado y compartido memes en alguna ocasión. Este tipo de información es muy popular entre los medios electrónicos. ¿Qué rápido puede volverse viral los memes, no crees? ¿Cómo pueden hacer girar tan rápido la información los medios de comunicación digital? A colación te invito a ver la siguiente imagen y quiero que la observes muy bien. ¿A qué crees que se refiere la imagen? ¿Por qué se puede ver una mano gigante sobre las personas? ¿Qué están haciendo las personas de la imagen? Estoy seguro que sabes a qué se refiere. Y es que el impacto de los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, han tenido el poder de influir en la opinión pública y en muchas ocasiones se les ha atribuido la facultad de controlar las decisiones de un país a lo largo de la historia. Es por ello que a los medios de comunicación también se les ha llamado el cuarto poder. A continuación, realizaremos un pequeño paseo por la historia para conocer un poco más sobre el término cuarto poder. Observa con atención la siguiente imagen. Aquí podemos ver la representación de los tres poderes del Estado que son el poder ejecutivo, el poder legislativo que hace y regula las leyes y el poder judicial que las administra y hace cumplir. Con frecuencia, el término cuarto poder se utiliza para referirse a los medios de comunicación en clara alusión a la importante influencia que tienen los medios entre la sociedad y opinión pública. Y sobre todo, en muchos gobiernos y sus representantes. Como te muestro en la siguiente imagen en el término del cuarto poder, se hizo enormemente popular cuando el escritor y filósofo escocés Thomas Carlyle a mediados del siglo XIX atribuyó dicha expresión al destacado político y escritor británico Edmund Burke, quien la pronunciaría en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787. En su discurso, Burke dijo que había tres poderes en el Parlamento, señalando que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, de lejos, pero más importantes que todos ellos. Cabe destacar que los otros tres poderes del Parlamento a los que se refería Burke eran los lores espirituales representantes de la Iglesia, los lores temporales, que eran la nobleza, y los comunes, que eran los políticos, a los que añadió la influencia que ejercía de la prensa sobre todos ellos. Ahora que ya sabes que a los medios de comunicación se les llama el cuarto poder, es importante que analicemos la cantidad de información y cómo puede ésta influir en nuestra vida diaria. Para esto te invito a reflexionar en las siguientes preguntas que aparecerán en tu pantalla. En esta imagen se puede observar a dos personas que están expuestas a la televisión. Algo que sería más actual serían los medios electrónicos como las tabletas o celulares. Pero en ambos casos te invito a pensar en las preguntas que están enlistadas en el costado. ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué comprar? ¿Es necesario comprar? ¿Qué es real? ¿Quién nos está diciendo la verdad? Al realizar este tipo de preguntas, lo que estamos haciendo es ser críticos, analizando lo que recibimos de los medios, y a esto se le llama pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Pon atención en la frase que te pongo a continuación. El pensamiento crítico nos invita a estar en constante cuestionamiento de lo que vemos y oímos. Pero, ¿cómo lograr ser pensadores críticos? ¿Cómo logramos hacer de la pregunta un hábito para poder construir nuestra propia opinión, visión o postura de las cosas que pasan a nuestro alrededor? Y es que, a través del pensamiento crítico, logras formar un pensamiento propio, en vez de simplemente aceptar lo que dice la sociedad. Te ayuda a tomar decisiones o a resolver problemas. Pero, ¿cómo funciona? En la siguiente imagen que aparece en tu pantalla, podrás ver una breve descripción. Primero, empecemos por definir el concepto. La palabra pensare proviene del latín que significa pensar y la palabra krienin del griego se puede traducir como separar. Estos dos términos serán los que nos ayudarán con nuestra definición del pensamiento crítico, el cual es un proceso cognitivo, racional y reflexivo que implica el análisis. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Observa lo que te presento en el siguiente diagrama. La realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como, por ejemplo, pasa con todos aquellos enunciados que la sociedad o que incluso nosotros mismos etiquetamos como verdades absolutas o aquellos temas que siempre están en el debate, como el matrimonio igualitario o el aborto. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar lo que vemos u oímos, separando las mentiras, el escepticismo, los prejuicios y la manipulación de un tercero. En la siguiente diapositiva que aparece en tu pantalla, podemos ver lo que los expertos recomiendan para llegar a esta meta. Habría que adoptar una postura de pensador. 1. Identificar los argumentos a favor o en contra del tema. Un tema en ocasiones tiene dos versiones, aunque en otras encontrarás más de dos. Sin embargo, es bueno conocer todas las caras de la moneda. 2. Reconocer cuáles de ellos son prejuicios. Si la fuente de información es confiable y no busca imponer una creencia específica. 3. Evaluar y verificar las fuentes de información. ¿Quién te está diciendo las cosas? ¿Un influencer o alguien que quiere llamar tu atención? ¿O por el contrario, es un especialista que conoce ampliamente del tema? Y por último, el número 4. Comenzar con el análisis de todos los datos obtenidos para darle forma y orden. La clave del pensamiento crítico está en preguntar, cuestionar todo. ¿Por qué me lo dicen? ¿Para qué me lo dicen? ¿Y quién me lo dice? Recuerda que al preguntar, busca respuestas y analiza los argumentos que estas respuestas te ofrecen, descubriendo tu propia postura. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la construcción del pensamiento crítico? Para esto, veamos la siguiente imagen. Te presento estos tres. Primero, investigar amplia y profundamente. Lee, observa, entrevista a los que saben del tema, busca en libros o revistas científicas. El segundo factor sería que, una vez que tienes las fuentes de información verificables, compara con otras personas tus datos. Y por último, ten la mente abierta para poder seguir aprendiendo. Y ahora sí, tomando en cuenta todo lo anterior, estás preparado para generar una conclusión y definir tu postura o punto de vista hacia un tema o problema que estés investigando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Te ha quedado claro cuál es el proceso para formar un pensamiento crítico? Yo espero que sí. Para continuar con esta línea, ahora te invito a realizar dos ejercicios donde los pondremos a prueba. Observa la siguiente imagen. ¿Cómo elegir un celular? Te propongo un ejemplo para analizar la adquisición de este. ¿Qué debería tomar en cuenta alguien que va a comprar un celular? ¿Cuáles serían los criterios que deben tomar en cuenta para poder comprarlo? ¿Debería pensar en el presupuesto con el que cuentan? Veamos dos contextos en donde se puede observar el uso del pensamiento crítico en la siguiente tabla que te presento a continuación. En este caso, analizaremos dos situaciones donde podrás ver cómo se pone en práctica el pensamiento crítico. En cada caso, esto sería lo que pensamos. En la primera columna, adquirí mi celular porque lo anunciaba mi cantante favorito. Lo anunciaban constantemente en el Internet y mis redes sociales. Me interesaba esta marca porque denota un estatus económico específico. era el más popular entre mis amigos o simplemente lo compré por el buen fin. En la segunda columna podemos leer, adquirí mi celular porque me cuestioné lo siguiente. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Me interesa tener una cámara de gran calidad? ¿Tengo un canal de YouTube o soy un influencer en Instagram? ¿Cubre mis expectativas de conectividad? ¿Tiene un buen procesador? ¿La red que utiliza es 5G y tiene cobertura en mi localidad? ¿Es importante que tenga una pantalla de alta definición? Y por último, quizás, consultar algunas reseñas de especialistas. ¿Te das cuenta que el secreto continúa siendo preguntar? Mientras más sabes, mejor construyes tu opinión de las cosas y puedes argumentar tu postura o punto de vista. Con este ejemplo, pudimos ver que el pensamiento crítico te puede ayudar incluso a tomar decisiones. Ahora veamos otro ejemplo en la siguiente imagen. En este caso, podrás desarrollar una postura u opinión a partir de algunos datos que verás en tu pantalla. Partamos de la siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas del uso de los celulares en la secundaria? Este tema es muy común en las escuelas actualmente, ya que debido a la situación que generó la pandemia en la educación a nivel mundial, el uso de estos dispositivos se normalizó de alguna manera, pues se justificó su uso por la necesidad de los alumnos y docentes de estar en comunicación y de poder acceder a la información de las diferentes clases. Pero la regulación y uso que se les da a estos dispositivos sigue siendo polémico, pues genera situaciones y conflictos que aún no se han podido reglamentar. Es por eso que hoy te invito a construir una opinión argumentada al respecto de este tema. Y continuando con los pasos del pensamiento crítico, realizaremos unas preguntas para iniciar este análisis. Veamos la siguiente imagen con algunos ejemplos. ¿Por qué sería un problema llevar mi celular a la escuela? ¿Cuáles serían los problemas que podrían ocurrir? ¿Podrían ajustarse medidas para poder evitar los riesgos del uso del celular en las escuelas? ¿Podrías ser un mejor estudiante si contara con un celular para trabajar en la escuela? ¿Por qué? Esto sería un ejemplo de algunas preguntas que te podrían formular para analizar el tema, pero estoy seguro que tú podrías formular otras más. Para continuar con este ejemplo, ahora conozcamos algunos argumentos a favor y en contra que recuperé del artículo RPP sin vueltas noticia publicado el 25 de septiembre de 2018 en las siguientes imágenes. Primero leamos los puntos en contra. Ciberacoso. El bullying o acoso escolar afecta la salud emocional de los adolescentes, más si este también se da durante el horario de clases y a través de las redes sociales. Un mayor control parental y una buena educación emocional podrían ser la clave. Seguridad en la red. Más del 25% de menores ha recibido un mensaje de tipo sexual. El anonimato puede enmascarar perfiles criminales en las redes sociales, exponiendo la seguridad de los adolescentes. Distracción. Pese a que el teléfono puede ser una fuente inagotable de información, también lo es el estímulo que pueden distraer a los alumnos de sus obligaciones. Símbolo de estatus. El modelo del dispositivo móvil puede convertirse en un símbolo de estatus para el menor. El celular se puede convertir en un medio para que sean aceptados socialmente y fomenten el consumismo compulsivo. ¿Qué te parecieron estos datos? ¿Te parecen suficientes para tomar una postura al respecto del uso del celular en las escuelas? ¿Te quedaste con ganas de conocer más a fondo estos datos? Pues antes de que tomes una postura, ahora te invito a conocer la otra cara de la moneda. Es decir, ahora conozcamos algunos argumentos que apoyan el uso del celular. Veamos la siguiente lámina que aparece en tu pantalla. El uso de los celulares en las escuelas puede ser beneficioso para la educación por los siguientes motivos. Acceso a la información. El Internet es una gran fuente de información. Su fácil acceso y la gran cantidad de información que se encuentra en Internet son de gran ayuda académica. Dominio tecnológico. Los adolescentes no solo deben tener dominio del dispositivo para la búsqueda de la información, sino que les permita mejorar sus conocimientos para trabajos futuros. Aprendizaje personalizado. El uso de tecnologías permite que los jóvenes tengan un aprendizaje particular a través de aplicaciones y dispositivos. ¿Qué tal? Ahora que conoces estos datos, ¿cuál sería tu opinión al respecto del tema? ¿Crees que es suficiente información para poder tomar una postura? Si te das cuenta, continuamos realizando preguntas para cuestionar cuánto sabemos, es decir, continuamos construyendo un pensamiento crítico. Y en este mismo orden, ahora te invito a leer en las siguientes imágenes un fragmento del artículo llamado ¿Por qué los niños deben usar el móvil en el colegio? De la maestra y pedagoga María José Roldán, publicado en la página www.guiainfantil.com publicado el 13 de septiembre de 2020. En esta imagen, expone otros argumentos diferentes para el uso del celular en la escuela. Los pros, se considera una herramienta más de aprendizaje. La llegada de la COVID-19 ha provocado que durante algunos meses, millones de estudiantes en todo el mundo hayan tenido que aliarse con el móvil, algunos con el ordenador, para continuar con sus clases. Es lo que los expertos han bautizado como Mobile Learning y que supone enseñar mediante estos dispositivos. Además, no hay que olvidar que cada vez hay más aplicaciones educativas en el mercado. Por otro lado, observa los argumentos que esta autora también expone en contra del uso del celular en la siguiente imagen. Los contra. La presencia de estos dispositivos ha modificado por completo el clima de las aulas y la relación de los alumnos con sus profesores e incluso con sus compañeros. La disciplina se debilita, los conflictos crecen y la salud se resiente. Pero esto no es todo. En ocasiones puede poner hasta en peligro su seguridad. ¿Qué pasa si el niño está en un taller de ciencias y en lugar de atender a las explicaciones del maestro está más pendiente del WhatsApp? El tema es muy interesante y pudiéramos comentar más información al respecto. Ahora te invito a que busques en otras fuentes de información más datos que enriquezcan tu punto de vista. De hecho, puedes entrevistar a tus profesores y tus compañeros. Recuerda que mientras más información tengas, tu opinión se verá más fortalecida y tendrás mayores argumentos. Bueno, estamos ya casi por terminar la sesión del día de hoy, pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer un repaso a través del esquema que te presento en este momento. Hablamos de los medios de comunicación tradicionales y digitales y cómo en la actualidad recibimos una gran cantidad de información. Que debido al poder de impactar en la opinión pública, los medios de comunicación han sido definidos como el cuarto poder, quien en su momento han cambiado el rumbo de la historia en varios países y lo que continuarán haciendo. También comentamos que debido a esta situación, debemos desarrollar nuestro pensamiento crítico, preguntándonos constantemente sobre lo que vemos y oímos, investigando en diferentes fuentes de información para conocer todo lo posible del tema o situación en cuestión y al final poder tener una postura u opinión de las cosas con argumentos sólidos. Siempre que recibas información por el medio que sea, considera analizar la veracidad o la intención de esta para poder tener tu propio punto de vista y no dejarte llevar por lo que están diciendo los demás. Te invito a practicar la redacción de un texto de opinión argumentado y recuerda que la redacción es como aprender a andar en bicicleta. Las primeras veces que lo hagas te va a costar trabajo y posiblemente tendrás errores, pero no te rindas, continúa practicando para hacerlo poco a poco hasta que domines este arte y puedas dar tu opinión con un fundamento dentro de un texto. Pues bien, me dio mucho gusto estar contigo en esta sesión. Te recuerdo mi nombre, Carlos Carmona González y nos veremos en una próxima sesión de Puebla en Casa. ¡Gracias!